¿Qué es la propuesta diferenciada? Y nosotros sí tenemos una propuesta diferenciada que nos permitiría por ahí generar un consenso y tratar de acercar posiciones. Por ahí no va a ser la definitiva, uno sabe que cuando hace una propuesta pueden ir variando las aristas sobre las cuales se va generando el consenso, pero por ahí en 48 horas generar un número más alto que esté por lo menos intermedio entre lo que ustedes plantean y lo que planteamos nosotros. La propuesta nuestra está vinculada específicamente a tener un ofrecimiento que está muy por debajo de aquello que nosotros habíamos solicitado. El presupuesto, como lo envía Federico con el cálculo de recursos, era de un 66%, es de un 66%, entonces es el proyecto que se somete a votación. La realidad es que al momento en que entra ese proyecto al Consejo Deliberante, nosotros no teníamos el estimativo de la coparticipación. Hoy con la coparticipación y teniendo el estimativo nos permite generar una nueva propuesta que está vinculada a un 39% y ya no un 66%. Quedaría un módulo de 29,20. Evaluar también la situación en la que ha vivido durante el año 2020 cada una de las familias de Pinamar, donde ha sido muy duro, y la incertidumbre de lo que va a ser el 2021. Entonces, tenemos que ser muy cautelosos. Sabemos que el crecimiento económico en cada una de las familias este año ha sido muy pobre. En este caso, la municipalidad tiene que demostrar austeridad y ponerse en lugar de cada uno de los contribuyentes. Por eso yo pedí también que a los mayores contribuyentes puedan expresarse porque son los que representan al pueblo. Nosotros estamos sentados entre medio del efectivo que tenemos que darle la herramienta y de los contribuyentes que son los que tienen que pagar las tasas. Y creo que, de cualquier manera, por más que valoro mucho el que haya reconocido que el aumento era excesivo, creo que sigue siendo un poco alto. Así que yo creo que deberíamos ver de bajar un poco el módulo ese porque no está a la altura de lo que cada vecino va a recibir el aumento este año.